Hola muy divertidos, yo soy Rocky y estamos aquí en Rogue Company Yo hoy os traigo un nuevo vídeo en el canal jugando con mis compañeros Santi y Mónica Y bueno, habrá más gente también de fondo, pero bueno, es un colega que estaba escuchándonos de fondo El tema del vídeo es jugando con Talon, un asalto Y pues nada, es una reventada y espero que lo disfrutéis vosotros también Y pues nada, próximamente os traeré más vídeos de Rogue Company Y os dejo con el gameplay, un saludo Vale, chavales, ¿os habéis despertado? Porque yo, literalmente, estoy súper despierto Chavales, por favor que alguien canje otro vídeo Porque cada vez que cambia la escena a este No sé dónde estoy Rocky, ¿qué coño? Tienes una pantalla en medio directo Vale, gracias He matado uno Si nota que no escuchas el directo Porque si lo escuchases estarías más despierto ¿Yo? Sí Es que no puedo escuchar el directo y tenerlo en Discord porque se escucha repetidos Vale Y si solo escucho el directo como va con retraso Cuando digáis algo me hubiera reído así tres segundos más tarde, ¿sabes? Estamos Santi y yo piando el respawn, que flipas, ¿eh? No, pero tenemos el punto nosotros Casi me caigo al jodio mar Les tenemos pillado, ¿eh? Por los juegos ¡No! 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 Vale, qué buena, Rocky Qué bueno Mucho respawn, pero chicos, me están pillando aquí Me revive Ay No, ya está O sea, esto ha sido un abuso Abuso ilegal La verdad es que sí Voy a hacer un café Vamos a morir todas antes o después ¿Qué dice? ¿Qué dice Iván? ¿De a la cama? ¿De chupo el pito? ¿Eso? ¿Qué he dicho? No sé qué he dicho, pero bueno El amor pélvico Tío, Iván me fascina Es una persona Que me deja Fascinada Yo quiero ver los tatuajes O se ven los tatuajes Otra vou ¡No te 70%s! Ostras, el chino aquí Me trajo el agua Me trajo el agua Ah, estaba un tiro Me he cambiado a la pistola Pero no me la tengo Les mando un bug de fotos ¿A qué te digo? Okami no me ha visto la cara Hostia, eso Pásame una foto tuya Que yo te quiero ver Que se ve que Okami es secretarista Cuidado Hostia, le he matado al compi Os cubro Cúreme, cuida Cuidado, la de fuego Eso es del fuego A mí me los van a ocupar Si te soy sincero He matado al compañero Voy a darles la vuelta No, no, no El radar que hay tío Es la puta clave Te lo juro Voy a darles la vuelta Tío, sin balas Revive tú y yo Yo quiero probar esa arma No me mola este subfusil Cuidado que lo me dicen los vampiros Me habéis hecho un bodyblock Aparece un hombre legendario Está la vieja aquí La vieja aquí No, si es que no pueden conmigo Tío, soy una bestia La verdad es que soy Estoy a tope, tío Holy shit ¿Qué está pasando por el chat? A ver Me mejoro esto y esto Y me pillo esto, ¿por qué no? Si me correleas así En la Liga de las Leyendas Será complicado El tric está oxidado Es que en la Liga de las Leyendas No tengo la misma destreza ¿Sabes? Con Aatrox A ver si con Aatrox me pillan un counter Y soy una mía Vale Eh, hola Soy imparable Ah, que se ha curado Ah, que tengo un PEM Yo arrogeo ¿Dónde están? Ojo No, no, no Solo que está al fondo ¿Hay alguien aquí? Me salió para recoger un arma Pero no sé dónde Ahí Esta me interesa Es que Aatrox Cuidado Voy a tirarlo aquí esto Ah, que están aquí a su mando Ah, vale Que están ahí Muerda ¿Qué haces? Oh, shit Me la he hecho, tío Es un genio Es un puto genio Este chico Qué crack, tío Se ha tirado al suelo Para hacer mi baiteo Al suelo Se ha tirado al agua Para hacer mi baiteo Holy shit Tienes maestro De ser un mercurio Ahí la han hecho bien ¿Me curas? Grande, Santi 23-0 con Radatosker Qué máquina Que vienen, eh Cuidado Hemos retrocedido Hemos retrocedido Hemos retrocedido Hemos retrocedido Y esto por aquí Vale, lo vemos ahí Y por otro lado Vale, bueno ¿Están sin vidas? Ahora te leo El rey que te envía hoy, eh Yo te entiendo Yo te entiendo No sé por qué te envías No, una puta bala Están aquí Están ahí todos, eh Ahí dentro Dios Como hace cuatro Te has comido Madre Oye, ronvaca Lo tengo Oye, partida acá, eh Es todo bueno Qué grande mi equipo Ojalá la gente De la que nos quisiera Aunque era de este Buenos puntos, chavales Buenos puntos Bueno Te invito Y bueno gente Espero que os haya gustado Mucho esta partida Jugando con Talon Y con mis colegas Os traeré más próximamente También jugando con ellos Y pues nada Espero que lo hayáis disfrutado Recordad darle like Compartirlo con vuestros amigos Comentar lo que queráis Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.